Del Chaco Formoseño del Oeste, Formosa Alza tu vuelo, paloma Golpea tus alas al salir Cuando más levantes vuelo Ya no has de verme sufrir Buscando una paloma que cayó en el arena Para mi que anda asustada y es campo de una vida Quiero darle amor urgente por si lo puedo salvar El herido de mi brazo y el mazo rola y galla El que nace en medio fronte tiene espinas de vida Un sueguito en el coraje y en el pecho un carnet Que mi brazo anda derecho es hacerse respetar Que el torcido un par de fuentes siempre va a poder educar Quien ha dicho que en la vida todo es plata y trabajar Aquí andamos sin un cobre de las moras al chancha Que linda es la chacarera zapando el reno y el piebral Y bailando el rancho en yato cualquier día es carnaval Y bailando el rancho en yato cualquier día es carnaval Lo que toque el violinito no se me haga de loca Yo le pago lo que quiera, vaya esa gente de coca Si le envidia a matar a hombre que lo sepa a mi rival La paloma está contigo que se puede bailar Si señor, muchas gracias